Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país Crisis Desempleo Violencia Los que trabajan conmigo son como parte de mi familia Pero en este negocio hay ejemplos que deben seguirse Si no se quiere terminar con un balazo en la cabeza Esto es por mi raza que vive la vida loca Que nunca les importa lo que dicen las chismosas Fumamos de la hierba fresquecita y pegajosa Y acuérdate que tengo conexiones en Reynosa Yo no soy un arco, soy un bat inteligente Y si armo un cuadrito solamente es pa' mi gente Las ratas nunca faltan, por eso hay que ser consciente En estas locas calles te puede llegar la muerte Hay muchos enemigos que ya quieren terminarme Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme Pa' que centro pueblo nuevo, el condado de Apodaca En donde todo el día se escucha la madraca Con el loco pavo afilado de la blanca Mi trance está marcado, esa es nuestra loca placa Estilo de maleante no me aplaca ni la placa Aquí les digo fiel de bien parado como estaca Bien parado como estaca, puto Bien parado como estaca Bato ya tú sabes, traficando en las calles con todos mis carnales Haciendo los jales, chuecos y pesados Yo no ocupo grupos de crimen organizado Solo con mis huevos, mente y pensamiento Me muevo por las calles y pendejo no te miento Todo es ordeado, siempre bien clavado Porque la alacena está llena de mandato Dime lo que quieres, cincuenta si cienes No caigas con veces, que eso a mí no me conviene Y no caigas a la verga con los otros pinches plebes A ver si ellos te aceptan con la mierda que tú vienes ¿De dónde andan el bocotavo? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Qué tranza? Tú nada más sacan la feira y carna necesitan los nervosos, guato Business tras business, conexiones en países El mundo está arreglado por la venta de las dosis Juegos, chuecos, millones por la mercancía Todos jalando recio, la muerte ronda al día Haciendo los jales, los gangueros aferrados Con la cura y los guachos, el tráfico es controlado Trocas, cuerpos, billetes y crímenes En almas en esclavos y armas de gruesos calibre Los bloques controlados, partido o estatuto En el radio la alarma, el conente está hecho Ganando las zonas, vendiendo el producto Con vueltas armadas, locotes, siempre astutos Equipo de canciones, con la sangre fría El fuego inhalado, homies en la loca vida Aquí yo le sigo desde la mera sultana En donde los perros cargan siempre su matraca ¿Ya pensaste que quieres ser con el chato de a mí? ¿Pues que otra cosa? ¿Un chingón con mi papá? ¿Un chingón con mi papá? Gracias por ver el video.